Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo los saludo desde la sala de lectura Casa Tonali, soy Angélica Rilams y hoy, que es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha especial para conmemorar, no para celebrar, sino para conmemorar esta lucha que mujeres han empezado desde principios del siglo XX. Algunos dicen que esta conmemoración se remonta a 1910, otros dicen 1920, 1908. Han sido muchos los movimientos feministas que se han realizado en diferentes partes del mundo. Quizá la simultaneidad de estos eventos responde a la necesidad por exigir el reconocimiento social de la mujer en nuestro mundo, por exigir nuestros derechos, por exigir ese derecho a elegir, derecho a trabajar, derecho a recibir salarios dignos, derecho a ser respetadas, derecho a ser, a ser como mujeres igual que todos los demás. Y en esta fecha, yo quiero compartir con ustedes los textos de una mujer nacida en Uruguay en 1920. Estoy hablando de Idea Vilariño, una mujer perteneciente a la llamada generación del 45, cuyos textos son un artilugio de la palabra, palabras certeras que hablan del amor y del desamor desde sus extremos, desde la identidad de la mujer que ama, siente y que también se niega a veces a sentir, ¿no? En donde la lucha entre el amor y el pensar están constantemente dentro de ti, con esa pasión tan fuerte que ella expresa, expresa también la pasión de todas las mujeres que amamos y sentimos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos dentro, así, desgarbadas, con todo. Y así es la poesía de Idea Vilariño, por eso me ha encantado y me fascina. Aparte que su estructura, su sonoridad, su ritmo, es algo que la convierte en una maravilla. He escogido algunos textos de una recopilación que hizo la Universidad Autónoma de México en el 2012. Este libro se llama Idea Vilariño, textos para leer. Y bueno, la selección y los textos introductorios están realizados por Susana Creliceco. Y en este texto, en este libro he escogido primero un texto que se llama Por aire sucio. Luna que sale, sí, luna que sale, azorada en un aire de impureza, apartando carbón y esquirlas de oro, tapándose los ojos con la niebla, y que sale y que vuela y se levanta, y que se cae golpeándose y que rueda. Apártate la capa de basura, la basura, sí, luna que vuela, la piedra de pegar, de tropezar, la escoria de la cal, luna que rueda y el cartón, la pintura y el cartón, la pasta azul, la verde y la violeta, la pestaña y la uña artificiales, el tacón, los rellenos, las monedas, yéntrate sola y pura como un clavo, y dolorosamente, y a la fuerza, en rebeldía, entregada en ese muro glacial donde termina la existencia. El segundo poema que me encantó se llama Se está solo. Solo como un perro, como un ciego, un loco, como una veleta girando en su palo, solo, 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 como un perro muerto, como un santo, un casto, como una violeta, como una oficina de noche cerrada, incomunicada, no llegará nadie, no pensará nadie en su especie de muerte, no llamará nadie, nadie escuchará sus gritos de auxilio, nadie, 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 no le importa a nadie, como una oficina, o un santo, o un palo incomunicado, solo, como un muerto en su caja doble, golpeando la tapa y aullando, y en casa, los deudos ingieren neurozón y tilo, y por fin se acuestan, y al otro la muerte la tapa la boca, se calla, se muere, y le arrecia la noche, solo como un muerto, como un perro, como una veleta girando en su palo, solo, solo, solo. Este otro texto que aparece en el libro Poemas de Amor, que es uno de los más conocidos de Idea Vilariño, se llama Carta 1. Bueno, les voy a leer los dos, Carta 1 y Carta 2. Empezamos con el primer. Como ando por la casa, diciéndote, querido, con fervorosa voz, con desesperación, de que pobre palabra no alcance a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por esto, por este amor inválido. Y eso es todo, querido. Digo, querido, y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor mirándome, mirándome, mientras que nos amábamos, mirándome tus ojos, tu cara toda, tú, y era de vida o de muerte estar así, mirarnos. Y cierro las ventanas diciéndote, querido, querido, y no me importa que estés en otra cosa, o que ya ni te acuerdes. Yo me estoy detenida en tu mirar aquel, en tu mirar aquella, en nuestro amor mirándonos, y voy enajenada por la casa apagando las luces, guardando los vestidos, pensando en ti, mirándote sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote, querido. Carta 2. Estás lejos, y al sur, allí no son las cuatro, recostado en tu silla, apoyado en la mesa del café de tu cuarto, tirado en una cama, la tuya o la de alguien que quisiera borrar. Estoy pensando en ti, no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero. Estoy pensando en ti, ya hace una hora, tal vez media, no sé. Cuando la luz se acabe, sabré que son las nueve. Estiraré la colcha, me pondré el traje negro, y me pasaré el peine. Iré a cenar, es claro. Pero en algún momento, me volveré a este cuarto, me tiraré en la cama, y entonces, tu recuerdo, ¿qué digo? Mi deseo de verte, que me mires, tu presencia de hombre que me falta en la vida, se pondrán como ahora. Te pones con la tarde, que ya es la noche a ser. La sola, única cosa que me importa en el mundo. Y terminaré con este otro que me encanta también, que se llama Ven, cheque negro. Si fuera un ángel negro o una madre, si pudiera hablarle, convocarla, como hacían los poetas, ven muerte, ven que espero. Si fuera un dios voraz, alguien que oyera, alguien que comprendiera, toda esta noche, toda, estaría invitando, estaría ofreciendo, estaría clamando, rompiendo el aire, el techo, el cielo con mi voz. Ven muerte, ven que te espero. Toda esta noche, toda, hasta que al fin oyera. Y pues, esto fue todo por hoy, lo que les voy a compartir de Idea Vilariño. Si están interesados en leerlo, les dejo el link de este libro en la descripción del video, ya que está disponible en la red, gratis para todos. Muchas gracias por seguirme, gracias por sus comentarios, compartir este video y nos vemos la próxima. Hasta luego.